Bienvenidos a ADN Deportes. Jim Carlos Francisco Desa Sánchez que juega como extremo izquierdo en el ADT de la Liga 1. Hoy Boyce contra ADT, Jim Desa delantero del ADT de Tarma tomó el balón por el sector izquierdo, amagó hacia el centro y con el botín derecho remató para colgar al arquero. Desa pide selección y con un mensaje a Reynoso, para ti, cabezón. Jim Desa anotó un tremendo golazo ante la mirada de Juan Reynoso. No hay nada que reclamar porque a Zafai lo bajó un lobo rosado. Aquí el que la tiene es Yandesa y se viene Yandesa. Y aquí en cara de Esa la va a pegar Yandesa. ¡Bolazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!